Dura lesión de Gastón Olveira que lo dejará fuera de las canchas por 4 meses. El portero uruguayo del club Olimpia salió a cortar un ataque del equipo rival, donde terminó recibiendo un pisotón criminal del argentino Nelson da Silva. El club Olimpia confirmó la fuerte lesión del arquero del decano, donde ingresará al quirófano y tendrá 4 meses de recuperación, tras sufrir una fractura del cúbito. Desde Ramiro Aranda deseamos una pronta recuperación al arquero uruguayo. ¿Y vos qué pensás sobre la jugada y todo como terminó? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos.